¿Qué es la perforación del soporte? Recientemente hemos comentado que la perforación del soporte que presentaba Técnicas Reunidas en los mínimos de febrero, en los 35,36 euros, no nos invitaba a ser optimistas. De hecho, lo que tenemos delante es una clara formación de implicaciones bajistas en forma de doble techo. Pero es que además, cuando se perfora la baja un movimiento lateral de tanto tiempo, las implicaciones bajistas acostumbran a ser importantes. Es cierto que todavía cabe la posibilidad de que el precio realiza el típico pullback hacia la nueva zona de resistencia ante soporte de los 35,35-35,40 euros. Pero lo realmente importante es que la fase correctiva de la compañía podría llevarles el importante soporte de los aproximadamente 30 euros a lo largo de las próximas semanas.